¡Suscríbete al canal! Las yemas las montamos con nuestros amigos de Leret Light, tengo que decirlo, que es la misma cantidad de azúcar, pero con la mitad de las calorías. Hacemos el chivo, Kuki, ya que estamos, no pasa nada, total, viene un plus después. Vamos a colocarle así, monta, queda espectacular, un vacío cinta, increíble. Y ahora le vamos a agregar acá con coco, bueno, apáralo, esencia de vainilla. Opa, que se me fue la mano. Esencia de vainilla para que le dé sabor, se queda rico porque es light, hay que darle todo el sabor posible. Ya estaría con esto. Dios, los motores te digo que te dejan agotar. Apaguen los motores. Yo te digo la verdad, si estás muy a dieta, si tenés un exceso de peso de 30 kilos arriba. No, me miraste de costadito, así como diciendo, no, 30 no tengo. No, lo que te quiero decir es que te estoy buscando que me consienta. Sí, te consiento, yo te consiento. Bueno, el queso bien light de crema. Ahora, si estás con unos gramos así que te sobran, dos kilitos. El rojo. Date el gusto. Igual salió riquísimo, ¿eh? Igual salió rico el rojo. Pero yo para que sepan, porque hay mucha gente que, acá dice mi lady que se está quejando de lo light, ¿viste? La gente, no hay, espero que le venga bien, ¿viste? Si es light, es light, si es gordura. Es brava la gente, es brava. Que no lo coma, ¿eh? Es una vez por semana para que la gente que se está cuidando también tenga su espacio como cuando hacemos para los helíacos. Está buenísimo, chicos, está buenísimo. Y a mí, en el local, muchos me piden eso. ¿Tenés algo light, Maru? Y yo le digo, mirá, la verdad, no sé, comete una manzana, le digo. Bueno, tenemos acá todo el quesito integrado con las yemas y una vez que lo tenemos, resulta una crema bastante parejita y bastante maleable, ¿sí? A este tiramisú también le podés dar un poco de frío, si querés, para contrarrestar. Y otra cosa que podemos hacer, como siempre, le podés poner mitad del queso engordante y mitad del queso light. Ahora bien, para terminar esto, le vamos a poner unas claras, bien batidas a nieve. Bien batidas a nieve, bien batidas, quedaron bien firmes, o sea que todo nos va acompañando. Si querés que quede muy firme, que querés hacer una torta light de tiramisú, le ponés un poco de gelatina, más o menos. Que no sea postre, que sea torta. Claro, le ponés a proporción de 14 gramos de gelatina, le viene bárbaro. ¿La gelatina disuelta, Maru? La gelatina en polvo, que ya en una de estas veces vamos a hacer una píldora de cómo hidratar gelatina, que hay tanta gente que no sabe. Vos fijate con la clara, cómo se va la preparación haciendo tipo mousse, se va envolviendo y conteniendo, ¿sí? Y chirloso empieza a estar. No, no te creas, está más armado, ¿eh? Si le fuiste por otro lado, no. No, no te creas, está más armado, ¿sí?